Música Nos encontramos en la Casona Vivanco que está ubicada en la quinta cuadra del Girón 28 de Julio, hermoso inmueble colonial que fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 1972. Actualmente en sus ambientes está instalado el Museo Andrés Avelino Cáceres de Ayacucho y que está administrado por el ejército peruano. La Casona Vivanco fue construida en el siglo XVII, es de estilo renacentista. Música Su puerta es sencilla y el saguán nos conduce a un bello y amplio patio con empedrado artístico. Música Piedras de colores en el que se representan rombos, la imagen de un diablo, un gallo y otro personaje, los mismos que confluyen en un bello árbol de higuera a la que la leyenda atribuye poderes mágico-religiosos. Música Posee arquerías, columnas, dos escaleras de piedra, balaustradas de madera en el segundo piso y de metal en el primero. Música La construcción arquitectónica que resalta es la caballeriza que tiene dos hileras de cinco arcos de piedra caliza, única en el Perú. Música A la mano izquierda del primer piso se exhibe una de las mejores esculturas de piedra del virreinato peruano, llamada por la tradición popular como el Chejo Pacheco, una escultura de cuerpo entero que se supone representa al conquistador Pedro Álvarez Holguín o al alfererreal Juan Gutiérrez de Quintanilla, trabajo hecho en piedra granítica de color plomiso. Fue descubierta al pie del altar de la Virgen la Dolorosa en el Templo de la Merced en el año de 1886. Esta escultura representa la imagen tallada de un digno guerrero y asiente con la clásica armadura española, empuñando un mandoble, un rostro de firmes facciones, barbas y cejas pobladas, recios guantes, rodilleras y un casco ornamentado con motivos de follajes. El recorrido del museo comienza en el primer piso, con la sala del mariscal Andrés Avelino Cáceres, donde podemos apreciar diferentes anaqueles en los que se exhibe una colección de fotografías personales y familiares del mariscal de Ayacucho, armas antiguas, objetos personales, baúles, botiquín y billetes de la época. Para todos los peruanos, el mariscal Cáceres es considerado un héroe nacional por haber liderado como general del ejército peruano durante la Guerra del Pacífico. Fue conocido por sus soldados como el Taita Cáceres, mientras que los chilenos le apodaron el Brujo de los Andes, pues siempre burló las maniobras del ejército chileno y porque actuaba con tanta fluidez que parecía estar presente en todas partes. En el segundo piso se encuentran distintas salas donde se muestran armas, objetos de la etapa colonial, mobiliario del arte virreinal, lienzos coloniales de la Escuela Cusqueña Ayacuchana y del Renacimiento Europeo y distintas obras de arte, además de aldabas y petacas. Gracias por ver el video. Este museo es un justo homenaje a la memoria del mariscal Andrés Avelino Cáceres. Jamás su nombre desaparecerá del corazón de los pueblos. Ha sido su padre. Los pobladores de la sierra lo llamaban Taitayay Cáceres. Para TV Unch Digital, informó Pilar Rojas con las imágenes de William Alcántara. ¡Suscríbete al canal!